Es que yo lo había comprado en la cuenta y luego después vino camarada pues a verlo. Platí que la George como sentó el lío de dos putazos aquí. Sí, pues se le salió el mal. Dijo que lo hizo. ¿Cómo le hizo un robot? Paz, paz, culero. Le senté dos putazos, güey. Con Grecia y... Parate, güey. ¿Qué? 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 Quería llorar el pincherío de la bota. Nomás, nomás agachó el güey. Repárate, güey. Cosas que se me dejó venir el güey. Y pues, oye, yo fui cinta negra en Kung Fu. ¡Ay, qué es un pincher, güey! No, fuera de vaciladas. Yo tenía 18, de 7, de 7 empecé a estudiar Kung Fu. A los 18 o 19 años agarré yo mi cinta negra de Kung Fu. Y que me lo siente de dos putazos a Leo. Y pues, nomás lo cabe ese dandito y pum, pum, tasca. Y, 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 pues, nomás, nomás lo, o sea, trate de noquearlo. O sea, sentalo. Que no le, no le pegué fuerte. No, así. Es cinta negra, le da un pinche putazo, lo mata. Lo mato a la riata. Pero, no, o sea, que nomás era pa, pa noquearlo. Lo que es aquí. Sí. Nomás el, el pinche golpe aquí, aquí afuerita del mentón. Porque si le pego aquí al güey, le quebro la puta quijada. No, no. Y, 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 y nomás vas así, el pinche, un chingadcito, más así, un peguecito. Y quedó medio pendejado. Párate, güey. ¿Es el poder? No, ya no. ¿Es el discernimiento o los sueños, no? Entonces. Agarré mis cosas, que me voy a la chingada. Este güey va a hacer que lo mate, tío. Ay, tío. ¿Por qué qué me?